El Greg Pro es un espacio para visibilizar nuestros artistas, es un espacio donde los programadores de fuera pueden venir y descubrir nuevos talentos, seguir los más consolidados, mientras en el tiempo que también pueden ver artistas internacionales. Es muy importante no solo para conocer todos los programadores y todos los festivales del mundo, como también tener la oportunidad de conocer los artistas y poder llevar para el nuestro festival. Yo intento venir cada año, es una mica para conectarme al panorama escénico local y ver propuestas que mejor pueden ser exportadas a Miami, que es un lugar una mica peculiar, pero muy interesante para ir portando nuevos lenguajes que todavía no están muy instalados dentro de los públicos.